Bienvenidos a mi canal una cita con Brenda en la cocina el día de hoy amigos vamos a comernos una rica botanita y pues aquí tenemos un chicharrón y mi mamá está picando tomate y aquí tenemos tomate, cebolla, limoncito, las tortillitas, el chicharrón y vamos a comenzar a prepararnos un taquito aquí mi mamá está poniendo primero cebollita, tomatito aquí está limoncito el chicharrón super delicioso amigos que está esta botana y claro la salsita que nunca nos debe de faltar y así es como mi mamá se prepara su rica botanita un taquito de chicharrón la salecita todo muy delicioso y ahora es el turno de mi papá que se prepara así su rico taco la tortillita, el chicharrón a ver tomatito cebolla pues ya uno se prepara aquí el taco pues a como uno quiere y así disfrutamos amigos nosotros una hermosa tarde en familia así que les recomendamos que también ustedes se preparen unas botanitas así miren para disfrutar con su familia amigos pues ahora es mi turno y yo me preparo así mi taco de chicharrón le puse la tortillita, el chicharrón, el tomate la cebollita vamos a ponerle limoncito a mi me gusta mucho con limón y salsa esta salsa amigos quiero decirle que está muy muy picosita y yo solamente le voy a poner poquita y así amigos disfrutamos de este rico taco de chicharrón y miren nos despedimos con esta hermosa vista hasta el próximo vídeo